But that's all right Y es que el América tuvo un gran partido el día de ayer Así que vamos a hablar de eso el día de hoy Hablaremos obviamente de la conferencia de prensa del Tan Ortiz El futuro del Tan Ortiz que ya debería de estar más que claro Hablaremos de las lesiones de Richard y Viñas Está un poco raro el tema Un poco sorprendente lo que vimos el día de ayer sobre esos casos Hablaremos del interés del América por un jugador Hablaremos de la posible salida de un jugador americanista Y también hablaremos de la sub-20 Así que quédate hasta el final para recibir todas esas noticias No olvides romper el botón de likes La meta de likes por el pase a la semifinal Se los voy a dejar sencillo 400 likes por el Club América que calificó por fin Después de muchos torneos sin hacerlo Calificó a semifinales en el peor torneo En los últimos 10 años del Club América En cuanto al inicio Pero sí, 400 likes Y no olviden que si aún no lo han hecho Suscríbanse en el botón rojo de abajo Activando la campanita para que YouTube los notifique Cada vez que yo suba un nuevo video Estamos creciendo, estamos creciendo muchísimo La verdad, muchas gracias a todos ustedes que me ven Yo no estuviera aquí si no fuera por ustedes Y seguimos con más razón motivados a tope Para seguir entregando el mejor contenido El contenido más honesto Contenido sin filtro Contenido con opiniones de lo más sincero Sin tratar de quedar bien con absolutamente nadie Entonces muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por los likes, los comentarios, las visitas Muchas gracias por compartir Muchas gracias a la gente que me sigue en Instagram Que por cierto el link estará abajo en la descripción Y muchas gracias a toda la gente que se han unido a los grupos Hemos formado una comunidad enorme en todos los grupos Más de, me gustaría decir, unos 500, 600 en total Tomando en cuenta todos los grupos Entonces de nuevo, muchas gracias absolutamente a todos ustedes Y recuerden, todos los grupos Mi Instagram, eso estará abajo en la descripción En el video del día de ayer Les pregunté su pronóstico para el partido entre América y Puebla Y mi querido Alejandro Herrera Que también es uno de mis fiel seguidores Lo veo a cada rato en los comentarios Te mando un saludo y un abrazo Me dice que el América iba a ganar 3 a 1 Y efectivamente el América ganó 3 a 1 Un saludo mi querido Alejandro Eres el amuleto de la suerte Si quieres aparecer en el video del día de mañana Solo dime quién fue para ti el mejor jugador del partido Déjamelo en los comentarios, obviamente América jugó ante el Puebla Un partido importantísimo Un partido donde América tenía bastante presión América necesitaba pasar a semifinales Otro desastre en cuartos de final Hubiera sido, bueno, eso, desastroso Hubiera sido un desastre Hubiera sido fatal perder contra Pachuca Después perder en contra de Pumas Después perder en contra del Puebla Los tres partidos totalmente ganables Los tres partidos con dificultad Pero este equipo que está manejando ahorita el Tan Ortiz La jugó con calma Presionaron cuando tenían que presionar Recularon cuando tenían que recular Se fueron más a la ofensiva Dominaron el partido América tuvo muchas llegadas Obviamente que es lo que falta Contundencia Puedes marcar tres goles Pero si fallas más de cinco, seis o siete Es que no tienes contundencia Este equipo lo que falló el día de hoy Bueno, al momento de grabar este video Fue un montonal Henry falló una clarísima en frente de la portería La de Juan Otero me da hasta pena, Gena Ese tipo, no sé por qué tiene tantos minutos Pero es de pena, Gena Al final de cuentas Henry marca un gol de cabeza Una jugada hermosa Fidalgo le pone un pase hermoso Henry termina la jugada Y por fin marca un gol Después de tantas fallas que ha tenido este torneo Y es su segundo gol en Ligue Así que mínimo está eso Diego Valdés marcaría un gol de penal Después de que se repitió Lo ataja primero el portero Pero hay unas imágenes que salen Que explican el por qué se repitió el penal Y es evidencia clara Se tenían que repetir Yo en lo personal Al inicio no pensé que se tenía que repetir Miras las imágenes Y está más que claro Que se tenía que repetir Valdés pone el 2 a 1 Y Valdés Le pone el 3 a 1 a Zendejas La marca Zendejas Fenomenal Obviamente las imágenes del partido Las tengo en mi Instagram Vayan a seguirme El link está abajo en la descripción Pero igual las imágenes Se las voy a estar poniendo En la pantalla Estamos actualmente en semifinales América está a la espera De su rival Va a estar muy interesante Ver a quién le toca Al Club América Hay varios rivales Que nos puede tocar Podríamos tener clásico En semifinales Si no estoy mal Pero eso depende De que le ganen al Atlas Que quién sabe Si lo podrán hacer En caso de que gane Pachuca Tigres, Atlas y el América Al América le toca el Pachuca Y ahorita está jugando Pachuca En contra el San Luis Pachuca pasa simplemente Porque van 2 a 2 En el global Lo que significa Que ellos pasan Por posición de la tabla Y bueno Le basta con un gol Al San Luis Para poder pasar A la siguiente ronda Y de nuevo Si América Quiere al Pachuca O Pachuca quiere al América Tiene que ganar Los primeros 4 Así que hay muchas combinaciones Que se pueden hacer Hay que esperar A ver los próximos partidos Ya mañana tendremos El rival Ahora ¿Quién fue para mí El jugador del partido Del día de hoy? Al momento de grabar este video Para ustedes El día de ayer Está difícil Hay muchos jugadores Que se rompieron la madre Me gustaría destacar A Jorge Sánchez Lo que frenó A Maxi Abraujo Fue fenomenal Me gustaría destacar También a Pedro Aquino Tuvo un buen partido Lo de Fidalgo Espectacular como siempre Valdés empezó mal Pero al final de cuentas Las jugadas de él Son las que daban los goles Y también él Puso la asistencia En el primer partido Entonces De los 4 goles Que marcó el América Valdés tuvo influencia En 3 Y bueno Creo que dije que el América Ganó 3 a 1 No en realidad Ganó 3 a 2 Metió penal el Puebla Allá al último Pero no importaba mucho Pero sí Para mí fue Diego Valdés Por lo que influyó En los 2 partidos Y si estamos hablando Específicamente De lo que hizo Este juego También me voy por Valdés Porque influyó En los 2 goles Entonces Ese para mí Es el mejor jugador Del partido Fenomenal Espectacular Lo de Valdés Obviamente tuvo Un inicio difícil Ahorita ¿Qué te puedo decir? Es el 10 Que nos hacía falta Al lado de Córdoba Cualquiera se ve mejor Pero Diego Valdés Ha tenido una consistencia Que ha sido brutal Ha estado al nivel Que exige el Club América Y hay que destacarlo Hay que decirlo Y también quiero recalcar Que las flores Que les estoy dando Al Club América Al Tano Ortiz Al equipo No es una celebración No hemos ganado Absolutamente nada aún Obviamente rompimos La mala racha Que tenemos en Liguillas Últimamente Pero estamos en semis No somos campeones No hemos ganado nada Cuando lleguemos a la final Tampoco vamos a celebrar nada Perdón Vamos a celebrar algo Cuando se gane el título Cuando ese título Número 14 Este en las vitrinas De Cuapa Y vaya historia Que podría ser Si el Tano Ortiz Logra eso Durante todo el torneo Ha estado espectacular Si mal no recuerdo Tiene una sola derrota Desde que llegó al América Claro Yo lo critiqué No tanto a él Sino la poca experiencia Que él tenía El hecho de que Corren al otro técnico Sin haber tenido un repuesto Tiraron a la basura El torneo Y dejaron al Tano Ortiz A ver que podía hacer Con el equipo Afortunadamente El Tano Ortiz Resultó ser Un tipo brillante Un tipo inteligente Un tipo que entiende Muy bien Cómo dirigir A un plantel Como el Club América Y nos tiene Donde nos tiene Pero de nuevo Lo repito No hemos ganado Absolutamente Nada aún Hay que ir paso a paso Y hablando ya Y hablando ya Del Tano Ortiz Vayamos con la conferencia De prensa De Don Fernando Ortiz Este hombre Argentino Elegante Fachero Un gran estratega Un gran estratega Un estratega Con mucho futuro Al igual que el Arcamón Pero muy destacable Lo del Tano Ortiz Vamos con el resumen De la conferencia De prensa De nuestro director técnico Que seguramente Estará ya Para el siguiente torneo Confirmadísimo Pero no me asombra La calidad de jugadores Y las seres humanos Que son Perdón con la palabra Pero tengo unos jugadores Con unos huevos tremendos Han salido de situaciones Muy muy adversas Estoy muy orgulloso Feliz De tener esta clase De jugadores Y el compañerismo Que hay dentro del grupo Me gustaría que un día Lo puedan saber El mérito de los chicos Yo agradezco el apoyo Que me da la gente a mí Me da risa Pero siempre En nombre de los jugadores Pero son los protagonistas De esto Yo soy alguien Que lo entrena día a día Para que ellos puedan explotar No Nunca le pongo límite A los jugadores Jamás Sé que pueden dar Muchísimo más Iba a ser difícil Y lo conseguimos Y pudimos abrir Avanzando pasito a pasito Mi mejor noche Como entrenador Fue el día Que me presentaron Como entrenador De la América Ustedes abajo Díganme lo que opinan De las palabras Del Tano Ortiz A mí me parecen Bien Como siempre Este tipo Es sereno Es tranquilo Es elegante Es muy al estilo De Santiago Solari En ese aspecto Y bueno Qué cambio Al que vimos Con Miguel Herrera Que claro Tiene su esencia Miguel Herrera No estoy en contra De su manera de ser Obviamente exagera Un poquito Pero tener un tipo Como Fernando Ortiz O un tipo Santiago Solari Te da tranquilidad Para lo que se viene Y más Cuando se están dando Los resultados Entonces Bueno Por quinta o sexta ocasión Que lo digo en el video Encantadísimo Con Fernando Ortiz Y su trabajo Algo muy interesante Que pasó En este partido Entre América y Puebla Es que Es que los dos lesionados Que tenemos Que son Viñas y Richard Básicamente Intercambiaron Sus papeles Se suponía Que Viñas Tenía una fractura Ya se confirmó Que no la tenía Estaban viendo Si tenía Una fisura Pero al parecer Solo quedó En el golpe Y obviamente En el corte Que tiene Así que De él y Richard El que más parecía Estar Descartado Para este partido Era Federico Viñas De Richard Se decía Que tenía Una contractura Muscular Y es todo No decían Absolutamente Nada negativo Sobre él No era algo grave Así que decían Que era duda Pero se suponía Que el descartado Era Federico Viñas Lo curioso es Que Federico Viñas Estuvo en el banquillo Por si ocupaban usarlo Y Richard Sánchez Estaba descartadísimo Entonces La razón Por la que no jugó Richard Es simplemente Porque no quieren arriesgarlo Yo entiendo Esa situación Porque es un tema muscular Es mucho más volátil El tema de Una lesión muscular Si lo de Viñas Es simplemente el corte Y El golpe No habría problema De usarlo En caso de que lo ocuparan En caso de una emergencia Pero al final de cuentas No terminó por ingresar Terminó por entrar Román Martínez El musumbito Que se vio bien Me gustó su actuación Yo lo dije en la semana Cuando debutó Primero con Miguel Herrera No era tan fan De lo que estaba viendo De él No me gustó Lo que estaba viendo Pero Yo creo que con su edad Ha madurado bastante Se vio diferente Se vio Seguro en la cancha Se vio Como Si estuviera jugando En el América Desde hace mucho tiempo Me gustó Me gustó su actuación Y claro No es un debut De nuevo Miguel Herrera Ya lo había debutado Hace como 3, 4 años Y me da mucho gusto No tiene minutos Tiene con qué ser titular En cualquier equipo Por eso yo siempre digo No entiendo El por qué Oscar Jiménez No se ha ido De la América Sabe bien Que cuando estaba Marchesin No iba a jugar Sabía bien Que cuando llegó Ochoa No iba a jugar Y sabe bien Que no va a estar En el América De titular Si es que se llegara Irguien Mochoa Van a buscar Alguien más Entonces Cuando sonó Para llegar al Toluca Se me hizo muy Pero muy interesante Yo creo que Si lo hubiera hecho ahí Pero hay algo Que acaba de arruinar eso Que es la llegada De Tiago Volpi Tú dime a mí Si tú crees Que Oscar Jiménez Dejará al América Para llegar al Toluca Donde llegó Tiago Volpi Que Tiago Volpi Es un porterazo Y tú dime Prefieres estar En el Toluca Siendo banca O en el América Siendo banca Yo creo que la respuesta Es bastante clara Entonces parece ser Que no va a salir Oscar Jiménez De la América O mínimo No va a salir Hacia el Toluca Israel Reyes Metió un gol de chilena El día de ayer Para ustedes El día de hoy Para mí Ante la América Puso el 1 a 1 Nos puso a temblar Un poquito Un error de Guillermo Ochoa Y bueno ¿Qué te puedo decir? Puede que haya sido Su último gol Con el Puebla Y hasta su último juego Con el mismo Puebla ¿Por qué? Porque simplemente Está en el ojo Del Club América Desde hace mucho tiempo Pero puede ser Que para este torneo Vaya a llegar Hay que tomar en cuenta Que hay muchas circunstancias Bruno podría salir Del equipo Está Jorge Merec Está en duda No sé si lo vayan a correr Creo que nomás Lleva 6 meses Entonces no se me haría justo Al menos que lo manden A préstamo Pero tampoco Creo que vaya a pasar eso Jordan Silva Simplemente no va a recibir Minutos Han sido muy injustos Con Jordan Silva Me da cosa por él Porque ha hecho Un trabajo espectacular Al inicio del torneo Él fue el mejor defensivo Obviamente por temas Que están fuera Del control de uno Ponían a Bruno Valdés Todos sabemos La razón del por qué Ponían a Bruno Valdés Pero bueno Así es la vida Entonces yo creo Que uno de los que Podrían salir Para dejarle el lugar A Israel Reyes Sería Jordan Silva Si es que lo llegaran A comprar a Reyes El partido que dio En el partido de ida Y en el partido de vuelta Este Israel Reyes Fueron muy buenos Me gustó bastante Cómo jugó Entonces Me parece Que podría ser Un buen refuerzo Para la América A futuro No creo que es la prioridad Otro defensivo Yo creo que sabemos Todos cuáles son Las prioridades De la América Pero Otro defensa De la calidad De Israel Reyes Pues no sobra En un equipo Como la América Y más tomando en cuenta Que es mexicano Ya por último Hablemos de la Sub-20 La Sub-20 jugó Su partido de vuelta Ante el Tijuana En el partido de ida Perdieron Y en el partido de vuelta Lo ganaron 1 a 0 Con gol De Esteban Lozano Que es mi delantero Favorito De las fuerzas básicas Un saludo para Esteban Lozano Y también Una actuación destacada De un portero De la América Que Básicamente Mandó al equipo A la final Obviamente El gol de Lozano Dio La victoria Pero el penal Que atajó Fernando Tapia Le dio el pase A la América A la final Entonces Todos los que estaban Parte de esa plantilla Morrison Este Creo que Musumbito Es parte de la Sub-20 Pero estuvo con nosotros En el primer equipo Obviamente Destacar a Lozano Paolo Ríos Ecano Jorge Gómez Karel Campos A todos ellos Un trabajo espectacular Es una victoria Muy buena Para este Raúl Herrera Su primera final Como obviamente Coordinador De las fuerzas básicas Y bueno Me da mucho gusto Ya con eso Termino el video Del día de hoy Deja un like Suscríbete Sígueme en Instagram En los grupos También puedes entrar Tenemos cuatro Dos de Whatsapp Uno de Telegram Y también uno de Discord Se me estaba pasando el Telegram Todos los links abajo Te veo el día de mañana Con un nuevo video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!